Bienvenidos a Valle Bambú, en esta ocasión vamos a platicar acerca de Bambú Homes, soy Luis Vera, bienvenidos. Bambú Homes, elige tu modelo y personalízala a tu agrado, es muy sencillo, ya sea el modelo bambusa, aura, marmorea, nigra o asia. Como podemos ver, esta es una de las fachadas del modelo Aurea, esta es una vivienda que se puede ajustar al terreno, esto que nos quiere decir que podemos elegir el terreno y poder construir la casa de tus sueños, además una de las cualidades que tiene este modelo es que cuenta con piedra maya y plantas técnicas de la región, esto significa que va a durar más la calidad y se va a ver mucho mejor la casa. En este momento nos encontramos dentro del modelo Aurea, como podemos observar tenemos una amplia sala que conecta junto con lo que es el comedor y la cocina. Una de las ventajas que tenemos al comprar Bambú Homes es que ustedes pueden elegir algunos aspectos de la casa, como por ejemplo, tenemos la opción del piso, que estamos hablando de marca Vitroceramic, modelo aspen, color marfil, en piezas de 60 x 60, la cocina tenemos lo que es una cubierta de cuarzo blanco chino. Ahora nos encontramos en lo que es el área de piscinas, además de que la casa cuenta con una barda perimetral de aproximadamente 3 metros de alto, subiendo por las escaleras a mano derecha encontraremos lo que es el cuarto de lavado, estamos en una de las recamadas secundarias, como podemos observar tenemos cristales entintados, lo cual significa que la luz va a entrar y el calor va a quedar afuera, este es el pasillo principal de la planta alta, el cual nos comunica a lo que es el patio y la alberca, nos encontramos en el balcón privado de la recámara principal, donde tenemos una maravillosa vista hacia lo que es la alberca, dentro de la recámara encontramos con 8 contactos para ubicar perfectamente bien la orientación de la que es la cama, enseguida vamos a encontrar lo que es el walking closet, que es bastante amplio, a mi izquierda encontraremos lo que es el baño, en el cual tendrán una amplia regadera, vamos a tener doble lavabo y una tina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!